¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados en Periodista 360. A ver, le queda poco, muy poco a la elección en donde los candidatos van a tratar de revalidar títulos para poder ser en realidad candidato después en la primera vuelta. Se vienen las paso, quedan tres semanas, dos fines de semana en el medio. Lo cierto es que se llega con un escenario electoral raro, ¿no? Con un exitismo del oficialismo a nivel nacional del Frente para la Victoria que se había calmado un poco y que retomó después de una elección en la Ciudad de Buenos Aires donde en realidad el Frente para la Victoria ni siquiera participó porque no llegó a entrar en el balotage. Y trataron de mostrar una derrota del PRO donde en realidad el PRO había ganado. Pero un poco todo esto se dio. Un poco fue construcción del relato, la cual hace muy bien el kirchnerismo y otro poco también, a lo mejor alguna falencia de comunicación del PRO. La verdad es que el día de la elección se va a saber cómo estaban repartidas las fichas. Vamos a hablar de esto y de política y cómo están llegando a las pasos con el Secretario General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Marcos Peña, uno de los hombres de mayor confianza del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Y además, Marcos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Con mucha chance de haber sido candidato a Vicepresidente, ¿no? de Mauricio Macri. Algo así, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, se eligió Gabriela, lo cual fue una excelente decisión. La verdad que yo seguí con mi trabajo de Jefe de Campaña, de la Campaña Presidencial, muy entusiasmado, muy entusiasmado por esto que estamos viviendo. Yo decía, falta nada más que dos semanas y un poquito más, ¿no? para las PASO, que en realidad técnicamente pueden llegar a funcionar como una primera vuelta, pero bueno, serán las PASO en definitiva. ¿Llegan con todo el trabajo realizado? ¿Les queda mucho y poco tiempo? Bueno, venimos preparándonos hace mucho tiempo, ¿no? Hay distintas instancias en lo que tiene que ver con el desarrollo político en todo el país, el Frente Cambiemos, junto a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica, ha conformado una alternativa en casi todas las provincias, un trabajo muy interesante que se ha desarrollado allí, que hoy está ocupándose el trabajo de la fiscalización, en esta locura de sistema electoral que tenemos en el cual el derecho al voto no lo garantiza el Estado, sino que lo privatiza en los partidos políticos como una clara demostración de que son una minoría, digamos, que están a la defensiva, en todo caso, sino transparentarían como hicimos en la ciudad con la boleta única electrónica que hace todo más democrático y plural. Pero bueno, ese es un trabajo que estamos haciendo y por otro lado estamos también trabajando, recorriendo los candidatos, Mauricio, Gabriela, muy bien, venimos recorriendo hace un año y medio, antes también, pero hace todo el último año y medio, muy intensamente, y muy contentos. ¿Cuáles son las zonas más difíciles? Yo creo que... ¿Los más difíciles por ahí donde todavía cuesta llegar con el mensaje? En general nos reciben con enorme calidez y muy buena recepción en todos lados. En algunos lugares hay más predisposición a pensar que la Argentina puede estar mejor de lo que está, ¿no? Que puede crecer más, que puede desarrollarse más, que cada argentino puede lograrlo y en otros lugares hay más resignación. Pero en general hay una excelente predisposición. Pero por ejemplo, digo, estos mitos, en realidad parte de la historia también, ¿no? El norte es peronista, súper peronista. ¿Eso sigue siendo así o notan ustedes que hay recepción por el norte? No, 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 no. Estamos viendo con los casos de Gerardo Morales en Jujuy o de Cano en Tucumán o de Naid, una figura de la informosa, por ejemplo, que están peleando palmo y palmo con liderazgos políticos que son muy feudales, muy complicados, donde lo institucional ha quedado borrado y donde eran grandes bastiones del peronismo antes y que hoy están para ganar justamente alternativas de cambio. O provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Dicemos, bueno, hay lugares en la provincia de Buenos Aires donde si no sos peronista no entras directamente. No, no, no. Por eso nosotros creemos que hay mucho mito en torno a eso, mucho mito. Lo que encontramos son votantes que quieren saber quién va a trabajar para mejorar la vida. Y hay muchos votantes, la mayoría, digamos, en todo el país que quiere un cambio, que está harto de esta época política, que cree que el kirchnerismo no debe continuar y que está pidiendo y viendo, en todo caso, las distintas opciones, que está queriendo escuchar, que quiere que vayas a su casa, que vayas a su barrio, que te acerques y es un poco lo que venimos haciendo. María Eugenia Vidal, en ese sentido, es una gran candidata que va a ser, digamos, una revelación porque está representando a esos bonaerenses que quieren también un cambio en la provincia. En la provincia de Buenos Aires, uno de los grandes problemas que tienen los partidos que no tienen mucha estructura es la fiscalización. Y dicen, bueno, Macri está bien y demás, pero el día de la elección es complicado porque no tiene toda la estructura para fiscalizar. ¿Cómo están en ese aspecto? Muy bien. Estamos trabajando muy organizadamente en ese sentido y también estamos convocando a la ciudadanía a sumarse a la fiscalización. Acá o defendemos el voto o lo van a robar, digamos, eso está claro. Hay una intención de muchos sectores de robar los votos. Creo que no hay que naturalizarlo esto, porque esto es como cuando se naturaliza o se ataca a la víctima en vez de atacar a... Es muy importante que reflexionemos como sociedad de por qué nos pasa esto, que nos acostumbramos a un sistema electoral que no existe en ningún otro lugar de América Latina. No hay ninguna razón para que haya este sistema de boletas. Pero lo que podemos hacer es, primero, que esta sea la última elección que se vota así en la Argentina, ganando la elección presidencial. Nosotros vamos a cambiar, como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, con la boleta única electrónica. Y estamos convocando también a la ciudadanía a ser parte. Hay más de 600.000 voluntarios que se han anotado y que justamente muchos de ellos van a poder colaborar de alguna manera en la fiscalización. La ciudadanía está harta de esta época, está harta que le roben el voto, está harta la prepotencia del poder, de los poderosos de siempre. Y nosotros estamos trabajando para ayudar a organizarnos. En los trabajos de encuestas, ¿no? Relativos, después de la experiencia del domingo, algunos dicen, empecemos a creer un poco menos en las encuestas, lo que sea. Pero más allá de intención de voto, ¿queda claro en los trabajos de encuestas respecto a la voluntad de cambiar y no cambiar? Sí, claramente. Una gran mayoría, más del 60% de los argentinos, dice que quiere cambiar. Y cuando le preguntás qué quiere cambiar, sobre todo lo que quiere cambiar es dar vuelta a la página a esta idea de una Argentina permanentemente fragmentada con un gobierno mediocre de estos últimos años que no ha creado empleo, que no ha hecho crecer la economía, que no ha resuelto los problemas con la pobreza, que no ha resuelto los problemas con la inseguridad. Hay que animarse a soñar una Argentina mejor. Y una gran parte de la Argentina lo está empujando, sobre todo los jóvenes, y en muchos lugares del país. Es como que hay otros sectores muchas veces que tienen dudas, se podrá cambiar la Argentina, se podrá ganar. Nosotros decimos, sí, sí, no nos compremos ese discurso que nos han metido durante muchos años para justificar que sigan siempre gobernando los mismos. ¿Articulan bien con Guiguita y con Sanz en Cambiemos? Muy bien, muy bien. No solo con ellos, sino como te decía, con los líderes provinciales. Este es un país federal, con 24 realidades políticas distintas también, pero con gente muy valiosa, tanto del radicalismo como de la coalición cívica, como del PRO, como de otras fuerzas políticas, como también fuerzas sociales, gente que se mete por primera vez en política. Y obviamente requiere una ingeniería, y el 9 de agosto se termina ese proceso de convergencia para transformarse en una única fuerza. El acuerdo es, estamos en Cambiemos, somos tres candidatos diferentes, el que gana, el resto acompaña. Por supuesto. Lustó no acompaña, ya lo adelantó. Pero Lustó nunca fue parte de Cambiemos. Eso lo tengo que explicar en todo caso Lustó, pero es parecido al caso de Lipschitz en Santa Fe. O sea, son coaliciones locales donde también participaron el Partido Socialista y otros aliados que vienen de apoyar a Margarita Stolwitz, era presidente. Entonces, él siempre fue muy claro en eso, y bueno, lamentamos en todo caso, pero no nos sorprende, porque siempre lo ha dicho. ¿El radicalismo es un buen aliado a la hora de gobernar, si les toca llegar al poder? Yo creo que sí, hay mucha gente muy valiosa en el radicalismo, y sobre todo la importancia es pensar que acá tenemos que convocar a todos... Hay otro mito que es que los únicos que pueden gobernar son los peronistas. Pero son mitos que hay que... Y los radicales cuando gobernaron se tuvieron que ir antes. Y ahora viene el PRO que tiene como socio a los radicales. Sí. Pero ahí creo que primero lo importante es que el PRO ha demostrado una capacidad de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, en un gobierno muy complejo, por el nivel de confrontación y de ataque del gobierno nacional. Como dijo Macri, creo que nadie le puede discutir su capacidad de gestión. Pero al mismo tiempo, creo que... Y te decía, no solo los radicales, o los de la coalición cívica, o también dirigentes peronistas, dirigentes sociales, o gente que nunca ha hecho política, hay que convocar a todos, hay que lograr sacar lo mejor de cada argentino, hay que pasar una etapa en la que nos unamos por un futuro común. Ese es el gran desafío de la Argentina que viene. O sea, acá nadie puede gobernar solo, acá nadie tiene todas las recetas, acá nadie tiene todas las soluciones, ni todos los equipos. Lo que hace falta es un liderazgo, claramente, y una capacidad de armar equipos, y la capacidad de convocar a los mejores. Ahora, digamos, metiéndonos en ese aspecto, de que no se puede solo. ¿Macri quiso ir solo? No. Bueno, Macri no quiso ir a las PASO abiertas con el resto de los candidatos. Pero Macri va a una PASO con dos candidatos más, en el marco de una fuerza política que... Me refiero a la negativa que le dio al Frente Renovador, ¿no? En tratar de juntarse antes. Pero no es lo mismo, digamos, ir solo que... Nosotros siempre planteamos que el Frente Renovador era otra alternativa política con otras ideas, y que lo más importante era la coherencia y la consistencia de una fuerza política que pudiera ofrecer una alternativa que no se basara en el anti-kirchnerismo, en rejuntar a todo aquel que estaba contra el gobierno, sino en una idea común. Y eso es el Frente Cambiemos. Y en ese sentido, el mito este del pro puro, digamos, y la idea que vamos solos y demás, es muy injusto y muy falso. O sea, no se condice con la realidad. Hay más de 16, 17 candidatos a gobernadores radicales que están en el Frente Cambiemos, apoyados por Mauricio Macri, dirigentes de otros partidos. No sentimos que sea así. ¿Esa situación puede incluso cambiar más aún después de las PASO? Bueno, después de las PASO hay que ver cómo queda... Pongamos en escenario después de las PASO que quedan bien fortalecidos, Scioli y Macri. Y los otros candidatos con 10, orillando un poquito más, un poquito menos. ¿Esos candidatos que quedarían por abajo, tienen posibilidad de sentarse en una misma mesa con Macri? Nosotros no podemos especular por respeto a los otros candidatos en los resultados. Lo que sí tenemos claro es que nuestra voluntad es construir lo más ampliamente posible una Argentina distinta a lo que hay hoy. Y a todo aquel que quiera sumarse a construir una Argentina distinta, nosotros nunca hemos tenido problema a eso. Lo que no creíamos eran las alianzas forzadas que no tenían que ver con una idea común. Con lo cual, la apertura y el diálogo con todos, antes o durante o después del 9 de agosto, por supuesto que nosotros no tenemos ningún problema. ¿Macri se la cree? ¿Macri se la cree? ¿Cree que puede ser presidente? Por supuesto. Porque hasta hace año y medio, dos años, incluso algunos hombres del PRO decían, bueno, el problema es que lo vemos a Macri que no sabemos, ya nos desorienta, no sabemos ni todas las ganas. Mauricio ha demostrado, siempre lo ha acompañado, esa sensación, ¿no? Me acuerdo del 2003 cuando perdimos la ciudad, muchos decían, ahora se va a su casa. Ha demostrado una voluntad, un profesionalismo y un compromiso muy superior a los de muchos dirigentes políticos más tradicionales por ahí, ¿no? Que no ven... Y ese compromiso es un compromiso muy personal con todos esos argentinos que sienten que él es una esperanza, es un liderazgo que representa una alternativa superadora en la Argentina. Y te diría, y él lo cuenta, ¿no? Este año y medio que ha recorrido muchas casas de familia, que lo han invitado por Facebook, que ha ido tocando timbres por todo el país. Él está profundamente conmovido y agradecido por ese apoyo. Y va mucho más allá de una especulación política o de una carrera política. Él hace esto porque siente que la Argentina... Que él puede hacer un aporte, digamos, y lo trabaja en ese lugar. Y es un liderazgo muy sano. Y creo que es bueno que haya liderazgos sanos, ¿no? Porque la política a veces genera liderazgos muy alienados, muy neuróticos, muy conflictivos, y que solamente están pensando en el poder y no en el servicio. Y me parece que en eso Mauricio marca una diferencia. ¿Cómo lo observa Nacioli en el cuadro en el que quedó, en el portarretrato en el que quedó, no? Digamos, ¿una limitante tenerlo a Zannini y que todos los días lo abrace Cristina o alguno de la cámpora? Bueno, él representa, él representa fielmente la continuidad del kirchnerismo, digamos, claramente. Y además ha rodeado de una oferta política coherente, digamos, con Kicillof, con Zannini, con Máximo Kirchner, con la cámpora en general, digamos. Eso es Scioli. No creo que haya ningún engaño ahí. Creo que a veces hay un problema de querer ver otra cosa, pero él es muy coherente en eso, él refleja esas banderas y junto a Cristina van a tratar de continuar gobernando como han gobernado estos 12 años. Pero no vemos algo sorprendente en ese sentido. ¿Pero creen que, digamos, se marca más la oposición a lo que representan ustedes? Entonces, son claramente dos visiones totalmente distintas de lo que pasó en la Argentina y lo que viene para la Argentina, sí, claramente. Y Marcos, en caso de ser gobierno, ¿cuáles son las cosas más importantes que hay que hacer los primeros 100 días? Primero, vos tenés que lograr marcar las prioridades. Mauricio, el otro día, el domingo, marcó varias de las prioridades muy importantes. La primera, el principal, combatir la pobreza. Encarar el tema de los 14 millones de argentinos que viven en la pobreza, que este gobierno no pudo resolver. Después de 12 años, pese a todo el discurso. Por otro lado, tenés que trabajar rápidamente en el marco institucional. Este gobierno dice que no están. Bueno, por eso también. Este gobierno te genera la locura de no debatir la realidad. Entonces te diría que acá no hay una mesa. Y bueno, entonces, la verdad que no hay que caer en esa discusión y hay que anclarse mucho en la realidad. Lo otro que hay que hacer es fortalecer las instituciones, generar un marco de confianza, lograr que el Estado deje de mentir con cosas como el INDEC, para ir generando un círculo virtuoso de desarrollo, de apoyo estatal al desarrollo de cada una de las provincias. La generación de empleo es el mayor desafío a corto y mediano plazo en la Argentina. Hace cuatro años que no se generan trabajos en la Argentina. Entonces, y para muchas provincias. Además, esto se vuelve dramático porque hay cada vez menos oferta de trabajo. Y eso es menos posibilidad de desarrollar tu vida, menos posibilidad de quedarte en tu pueblo, en tu ciudad. Y el desarrollo del país también. El desarrollo del país. Sí, entonces, tanto la cuestión de lo social con el tema de la pobreza, la cuestión del Estado y el marco institucional para ir hacia un camino de expansión, de desarrollo y crecimiento, que es lo que viene en la Argentina. No hay que comerse ni un segundo la película de que se viene una contracción, que vas a perder lo que tenés. No, este es el piso para empezar a crecer de verdad. Marco Peña, gracias. Muchas gracias a ustedes. Con la visita. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, sí, diputados, candidatos en realidad, de la coalición cívica para explicar desde adentro, desde que cambiemos, pero la visión de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!